Para liberar espacio en su teléfono, sobre todo de las imágenes y archivos de Whatsapp, puedo ingresar a Google Fotos y pedir que se almacene ahí todas las fotografías, imágenes y archivos de Whatsapp. Ingrese a la aplicación de Google Fotos. Ingrese a Biblioteca. Luego busque Utilidades. Encontrará que una de las opciones dice Copias de seguridad de carpetas del dispositivo. Entonces haga clic en las letras azules, Carpetas del dispositivo. Y aquí active, ¿no? Documentos de Whatsapp, Imágenes de Whatsapp, Vídeos de Whatsapp. Y luego haga clic en la flecha de retorno. Y ya se generará la copia de seguridad de las fotografías e imágenes de Whatsapp. Para mejorar el tema de duplicidad de fotografías, puede usar esta opción de liberar espacio. Y entonces podrá usted hacer que se borren todos los archivos que hay en su dispositivo y que ya se hayan subido a Google Fotos. Como en este caso, hace clic en Liberar 133 MB. Y entonces la aplicación empezará a borrar todas las imágenes que haya usted duplicado, tanto en Google Fotos como en su dispositivo. Haga clic en listo. Regrese con la flecha de retorno. Y verifique si las fotografías que ha obtenido en Ver todo. Si todas las fotografías de Whatsapp se han subido y todas ellas están aquí. Y ya no tiene necesidad de mantenerlas en su dispositivo. Como ve aquí ya se han creado carpetas. Una de ellas dice Whatsapp Imágenes. La otra dice Whatsapp Video. Y GIF Animados. Ahora puede proceder a borrar toda la información que tenga en Whatsapp para que no recargue su memoria.